La banda que ya manda sus saludos, bueno hoy queremos saludarme en especial hoy para nuestra hijada Saray Morales Hoy que le ponga sabor, y muy en especial para el buen amigo, para Luis Javier Bueno que ya manda sus saludos, también queremos saludarme en especial hoy para la buena amiga, para Alondra Y para toda la banda, toda la banda hasta el Pirulocote, así iniciamos hoy Daddy la voz Daddy la voz Imagínate Tú Así iniciamos Y todos y cada uno de ustedes se diviertan Daddy la voz El rey del chévere que chévere Todo tu cuerpo Bésame Tócame Vamos a ponerle sabor Daddy la voz Suave, 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 suave Hasta abajo Yeah Yeah, yeah, yeah Daddy la voz Chévere que chévere, chévere que chévere, chévere que chévere, chévere que chévere Bueno y quiero saludarme en especial hoy para Mejada Mari Gómez, hoy para Goba, Goba, Goba Y hoy para nuestra amiga Liliana Ortiz, para la nena, póngale sabor, la nena, la nena Y vamos a bailar con sabor Daddy la voz El rey del chévere que chévere Vamos a bailar con ritmo y sabor Buenas malas guitarritas Como suenan sabrosas, una cumbia con mucho sentimiento Ahí va El más sabroso Vamos a bailar para toda la banda del Pirulocote ¡Al ritmo de cumbia! Al ritmo de cumbia Daddy la voz El más sabroso El rey del chévere que chévere Venga el ritmo y el sabor Daddy la voz ¡Ajá! Hoy para toda la banda Hasta el Pirulocote Que le ponga sabor Sabroso Hoy para Chiquis Flakis Saúl Madafaka Póngale sabor El rey del chévere que chévere El más sabroso Oye que bonita cumbia Hoy para Cristian Guerrero Hoy que le ponga sabor Cristian Guerrero Hoy para David Prado Ángel GR Diego Ramírez Y el Pichus Póngale sabor Hoy con la voz del diablo Hoy para toda la banda Hasta el Pirulocote Póngale sabor sabroso Al ritmo de cumbia Hoy con la voz del diablo La pia es no La pia es no La pia es no Hoy que bonita cumbia Y que vea el Pirulocote Ya Ya Hoy para Pichus Diego Ramírez Ángel GR David Prado Hoy para Cristian Guerrero Saúl Marafaca Hay para blackis Y chiquis Abriendo cumbia Marguerose Marguerose Todo el pino loco Ay, ay, ay Abreche, abreche, abreche El rey del chévere, que chévere Vengan las guitarritas sabrosas Hoy para Mayjada Saray Morales Hoy para Luis Javier Hasta el barrio de Pastita Póngale sabor sabroso Hoy para Toda la banda Sotaledén Ese Jesús Serquino Juanillo Goyo Furcio El Gallero Hoy para el Chivo hasta el cielo Soy El rey del chévere, que chévere Oye, qué bonita cumbia, qué sabor Hoy un exitazo tremendo De Sonido Samurai Póngale sabor Hoy para Dayan Juárez Remy Sabor Hoy para Chío Sánchez Hoy para Aron Emilio La familia Fonseca Sonido Fantasma Junior Y que baile Sonido Fantasma Junior Póngale ritmo de cumbia El sabor Aja Aja Y esto Bailele El rey del chévere, que chévere Hoy saludos Para Alejandro Juárez Michelle GR Hoy para mi hija de la China La China, 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 China Póngale sabor Hoy para Regina Morales Hasta el rodeo Hoy para Martín Ramírez Guadalupe González José Daniel Infante D-Bells Master Meats DJ Yeah Hoy para Miriancita Olmos Hoy para mi hija de Paola Vallejo Mi hija del Pirro Chicana Jesús La familia Juárez Póngale sabor Que veis el Pirro Chicana Jesús Y Paola Póngale sabor Ajá Hoy para Liliana La nena, 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 nena Toda la familia Ortiz Póngale sabor Hoy para Luis Javier Saray Morales Mi hija de la luna El rey del chévere, que chévere Y se va la cumbia Se va la cumbia Y bueno, hoy queremos saludar muy en especial hoy para La buena amiga Alondra Bueno, hoy hasta el Cerro del Cuarto Y bueno, saludando a toda la banda del Pirulo Cote Para el Chiquis Flaky Saúl Madafaka Hoy para Cristian Guerrero Para David Prado Para Ángel GR Para Diego Ramírez Y en especial para el Pichus Bueno, para toda la banda que conforma hoy Hasta el Pirulo Cote Bueno, nosotros seguimos Gracias por ver el video